De la sierra novena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, me he encontrado. Laura Zapata, artista mexicana, muy conocida en México. Un par de ojitos negros, cielito lindo, mi he encontrado. Un par de ojitos negros. Un par de ojitos negros, cielito lindo, junto a la montaña. Un par de ojitos negros, cielito lindo, junto a la montaña. Un par de ojitos negros, cielito lindo, mi he encontrado. Un par de ojitos negros, cielito lindo, mi he encontrado. Un par de ojitos negros. 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 Gracias.